Llegamos entonces a esta exposición que se da en el Museo Rincón de Historias, en esta noche que les tocó justamente muy agradable. Bueno, contanos un poco el significado de esto, porque seguramente también debe ser parte no solamente de la historia, sino de los recuerdos que puede traer a todos los que están mirando. Claro, claro. Sí, por eso. Son facturas de comercios de salto y por eso no solamente tenemos las facturas de comercios antiguos de 1870 hasta 1930, sino también facturas de 1950 a 1980 que la mayoría de la gente de más de 50 años son negocios o comercios que han ido. Entonces, bueno, les recuerda todo el tema de la infancia, sea tanto, por ejemplo, Casa Filipones, las librerías, Novillo, talleres mecánicos, muchos talleres mecánicos. Y bueno, la verdad que por suerte nos acompañó el tiempo y bueno, estamos llevándola bastante bien. Muy buena repercusión, mucha gente. Sí, 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 bastante. Sí, sí, sí. Mañana continúa y déjame agradecer a todos los que colaboraron, principalmente al Club Alem, que nos prestó las instalaciones para preparar todo esto, nos prestó también varias mesas, también a Angelito Ainora, que también estuvo siempre a disposición de nosotros y bueno, y a todos los que colaboraron en general con esta exposición. O sea que esto se va a dar entonces sábado y domingo, ¿verdad? Sábado y domingo, sí. Mañana, si el tiempo nos acompaña, lo vamos a hacer junto con la gente del museo, ¿no? Y además hay un artista. Sí, lo tenemos a Franco Mendoza con el violín y bueno, también podemos disfrutar de él. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, felicitaciones. Gracias, gracias. Encontramos también a Ana María, que nos va a contar también, bueno, el significado, ¿no?, de esta exposición y que, como decía anteriormente en la anterior nota, digo, es parte de una historia también, ¿verdad? Claro, por supuesto, es la historia de nuestro pueblo y la vida que tenían comercial, la vida comercial que tenía nuestro pueblo desde ya el siglo, fines del siglo XIX, es una colección realmente admirable, una maravilla, una maravilla. Y los que, no del siglo XIX, pero los que hemos transitado parte del siglo XX, nos trae un recuerdo hermoso, porque era una época hermosa de Salto. Una época diferente y seguramente les trae mucho a la infancia, ¿verdad? Sí, a la infancia y a la juventud también. El restaurante León, los espectáculos que traía, era una maravilla, que eso fue en la década del 70. Yo ya no era tan nena. Y sí, aparte, a mí, por ejemplo, me trae recuerdos, las boletas, sobre todo las relacionadas con las tiendas y con las farmacias, de mi mamá que nombraba a esa gente. No, yo no los conocí, pero realmente me vuelve a la memoria, sí, ahí sí, mi época de infancia, sí, sí. Muy linda, hermosa muestra, muy linda. No pudimos hacer mucho este año, un año muy difícil, pero bueno, nos despedimos con todo, porque realmente es una muestra hermosa. Exacto, eso le decía recién a Oscar, ¿no? Que se despiden con todo, porque digo, esto es un poco también recordar viejos tiempos, pero además de eso, hacer un balance de 2020, ¿verdad? Sí, hacer un balance del 2020 y también hacer una comparación de lo que fue económicamente nuestro país, porque si bien esto era un pueblo chico, refleja lo que es un país. Vos fíjate que en la mayoría de las boletas no exceden las dos cifras los importes, hay muy pocas de tres cifras, fíjate qué diferencia. ¿Cómo cambió el peso? Sí cambió, sí cambió, pero bueno, una época pasada y muy lindo recordarla, muy, muy linda. La verdad que desde acá los felicitamos por el trabajo que anda. Muchas gracias, chicos, muchas gracias. Que siempre queremos hacer algo, a veces podemos, este año fue muy, muy difícil, pero bueno, gracias a Dios ahora que estamos un poco más despejados, podemos mostrar esto que es hermoso. Y muchas gracias por acompañarnos siempre, siempre presente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!